A todos los seguidores les traemos el top 5 de los artistas de la dinastía Díaz que tienen mejor actividad. En el puesto número 5 encontramos a Ballero Díaz. Viene revolucionando las redes sociales y muchos ven en él la reencarnación de Diomedes con su energía y carisma en el show. Le sigue en el puesto número 4 Rafael María Díaz. Usted si es valiente o cobarde la fatal decisión de borrar con su sangre las penas que llevaron por mirar a alguien inalcanzable que no saben que le ofrecen la felicidad. Que se consolida en cada presentación como un artista digno heredero de su padre. En el puesto número 3 encontramos al Totodíaz. ¡Bella es la India Catalina, bonita es Susana Calda! ¡Bella es la India Catalina, bonita es Susana Calda! Y tiene una reina cartagena que llama Cristina. Ella es como el sol que Dios mandó a curar mi vida. Y hasta las murallas se sonríen cuando haya que mirar. Y brinda un show excelente y profesional al lado de Luis Guillermo de la Voz con acorde o rilo de talla. En el puesto número 2 está Diomedes de Jesús. Que sin dudas ha sido la revelación de los días desde la muerte de Martín Elías. Este se ha considerado como su mejor reemplazo. Y sin dudas el puesto número 1 se lo lleva Hélder Dayán. Doctor Julio César Vargas, usted mi otorrino, por favor. Resulta que esa muchacha me ha ocasionado un gran dolor. ¿Por qué le grito y le digo que estoy sufriendo por su amor? Y no me contesta nada, ¿será que ha perdido la audición? ¡Ay, doctor! Quien después de tanto batallar en la música vallenata, ya está consolidado como un grande de nuestro folclor. Donde llega lo respetan. Y eso demuestra que es el mejor heredero del gran trono que ha dejado Diomedes Díaz. Esperamos este canal sea de tu agrado y nos dejes los comentarios y sugerencias de lo que más te gustaría ver. Activa las notificaciones y suscríbete. Activa las notificaciones y suscríbete.